Música Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Sano. Ya sabéis que continuamos tratando todos los temas que nos interesan para vivir cada vez mejor, ser más felices, poder disfrutar y compartir una buena calidad de vida. Hoy vamos a hablaros de un tema muy interesante, que es el concepto de acompañamiento al paciente con enfermedad degenerativa. Muchas veces personas que sufren durante un tiempo largo, un padecimiento que muchas veces es muy intenso y hay momentos de gran dureza. Es importante la idea de acompañar, de permitir que esas personas se sientan apoyadas. Y esto lo vamos a hablar a través de una red de soporte y ayuda, un concepto muy interesante, altruista, del que os vamos a hablar en este programa. Quiero recordaros, como siempre, que a través de programas, arroba, vealia.tv, podéis enviarnos todas las sugerencias que tengáis, opiniones, temas que queréis que tratemos, ideas a mejorar... Estamos a vuestra disposición. Bueno, pues vamos a comenzar con el programa de hoy. Vamos a empezar con nuestras conversaciones sanas. Como siempre, contamos con la presencia de Iñaki. Buenos días, Iñaki. Hola, muy buenas, Alfredo. Hoy tenemos el tema de la red de soporte y ayuda, ¿verdad?, para atender un poco a las personas que atraviesan momentos difíciles. Es un tema que parece muy interesante. Pues sí, es un tema que sin duda es muy interesante. Y bueno, pues para conocer un poquito más en qué consiste esta red de soporte y ayuda, cómo se puede hacer el acompañamiento a estos enfermos, vamos a ver un pequeño vídeo explicativo. Cuando lees por primera vez RSA, puedes pensar que son las siglas de un banco, de una compañía de seguros o quizás de una fundación. RSA, red de soporte y ayuda, ya va tomando cuerpo. Soporte para no decaer, para levantar, porque el secreto no está en no caer 100 veces, sino en levantarse 101. Soporte para hablar, para compartir, para expresar, para llorar si es preciso, con terapeutas, con médicos, con amigos, con familia, con personas que están en tu misma situación y con otras que lo estuvieron y ya lo superaron, siendo su sola presencia un espejo donde mirarse. Ayuda donde lo necesites, en afecto, en compañía, en apoyo personal, en seguimiento médico, en terapias, en actividades, en relajación, en amor e incluso en confrontación, si es lo que precisas. En las técnicas más novedosas y en las más antiguas y milenarias, para que tú, tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, todas esas partes que componen tu yo, encuentren el camino de la sanación, de tu sanación. Soporte y ayuda para que tú siempre seas tú, para que tomes el timón y el rumbo de tu vida, para que rehagas tu proyecto de vida, para que te ilusiones con cada día, con cada momento y para que crezcas como persona, como ser humano, para que cumplas con el objetivo de tu vida, que no es ni más ni menos que ser feliz. Red porque somos muchos, porque estamos preparados. Hay que tener la creencia de que los misioneros y los voluntarios de las organizaciones internacionales son quienes van a los lugares más desfavorecidos para prestar su ayuda. Este es un ejemplo de que también podemos y debemos implicarnos en nuestro entorno, con nuestro amigo, con nuestro vecino, con nuestro paciente, con nuestra familia y, como no, con nosotros mismos. ¿Qué gran trabajo se puede hacer simplemente siendo, simplemente, ser humanos? Red que acaba de comenzar, que se está tejiendo y se extenderá, ojalá que por todos los rincones de España. Conozcamos algo más de la red de soporte y ayuda. Ya sabemos un poquito más, es una visión hermosa, nos habla de ser nosotros mismos, nos habla de ser simplemente ser humanos, nada menos. Y para contarnos un poco más, contamos con la presencia hoy de Ana Beamonde. Ana es terapeuta, es directora del Centro Contigo, de terapias, y lleva mucho tiempo colaborando con esta red de soporte y ayuda. Buenos días, Ana. Buenos días. Cuéntanos un poco más en qué consiste esta red. Bueno, pues la red de soporte y ayuda lo que trata es de acompañar, de dar un espacio a todas aquellas personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad crónica degenerativa. ¿Por qué? Porque cuando hay algún padecimiento que tú lo mantienes durante tiempo, afecta a tu vida, afecta a tu salud, afecta a tus ritmos, y eso también acaba afectando a tu entorno familiar, a tu entorno laboral. Y es necesario, para poder llevar esos procesos, para poder sanarlos, para poder superarlos, es muy importante tener un espacio o tener un conjunto de personas con las que contar, donde tú puedas expresarte, donde tú puedas decir lo que quieres, donde tú puedas tener conceptos nuevos, donde encontrar herramientas y encontrar recursos para poder utilizar en esos momentos en los que te invade el pesimismo o tienes dolor o tienes alguna sintomatología que no te permite ser tú mismo. Podemos pensar, es que todos tenemos familia, sí, pero es que la familia también sufre, la familia también tiene miedo a que te ocurran cosas. Entonces, cuando tú tienes un dolor o estás preocupado por algo, muchas veces para no aumentar ese miedo, para no aumentar ese dolor, lo que haces es callarte, para que tu entorno no sufra. Entonces, es bueno tener un sitio, un lugar o unas personas, un espacio donde poder ir, donde poder aprender, donde poder desahogarte, donde poder compartir con otras personas que están en tu misma situación para, entre todos, enriquecernos y para poder sanar, superar y vivir lo mejor posible. Es verdad que en circunstancias crónicas y con enfermedades complicadas, todo el mundo, yo creo que hay algún momento en el que se viene abajo, ¿verdad? Sí, es inevitable porque hay diferentes momentos, hay diferentes estados, hay diferentes fases de la vida y hablamos de que la enfermedad habitualmente la padece uno, ¿no? Pero hay un entorno. Entonces, a veces tú eres el que vas tirando del carro, vas tirando del tuyo y vas tirando del de los demás. Porque tienes tu proceso y tienes también todo lo que está a tu alrededor, maridos, mujeres, hijos, padres, amigos, que están también como pendientes de ti, pendientes de lo que te pasa. Y te enfrentas a muchos retos, te enfrentas a ir a una prueba, te enfrentas a la visita del médico que te dice cómo vas, si vas bien, si no vas bien, cómo es el resultado. Entonces, todo eso supone, además de tu proceso, supone una fuerte carga emocional, una fuerte carga física y es lo lógico, es lo normal, es que a veces, pues bueno, uno aunque quiera ser fuerte, a veces tenga momentos de flaqueza. Todos hemos vivido en circunstancias o bien personales o en circunstancias familiares alguna enfermedad importante como la que nos estás comentando. Supongo que tú también habrás tenido algún proceso personal que te llevó a concienciarte e implicarte en la red. Sí, claro. He tenido procesos personales y sobre todo procesos familiares. Entonces, por eso sé bien lo que es acompañar, acompañar a una persona en todos, bueno, a una y a varias personas, en todos esos procesos, en todas esas visitas, en todas esas dolencias y cómo a la vez esas personas tienen que hacerse fuertes porque hay otros implicados que están con sus... que observa su miedo, que observa su reacción. Entonces, es como una situación emocional, además de física, que te toca. y cuando la vives como persona cercana, como entorno y la vives como terapeuta, entonces es mucho más fuerte y eso yo creo que marca y que te hace meterte más o ponerte en los zapatos del otro y poder entender a la persona que viene a tu consulta que se sienta enfrente o que se sienta en el grupo. Yo creo que tienes muchas razones de lo que dices y al final es lo que... las cosas que nos pasan que nos tocan a nivel emocional son las que nos hacen muchas veces reaccionar y avanzar. Hace mucho énfasis, Ana, en el tema emocional a nivel familiar. ¿Qué opinas, Iñaki? Pues me parece que es un concepto muy interesante porque en muchas ocasiones parece que cuando caes en un tipo de enfermedad así grave, larga y degenerativa, parece que siempre piensas en que tu primer apoyo van a ser la familia y los amigos y en muchas ocasiones, como dice Ana, estas personas pues quizás no están suficientemente preparadas para prestarte el apoyo que necesitarías en esos momentos. Por eso es muy importante una red de este tipo. Hay un desgaste también, ¿verdad? Aunque todos tenemos muy buenas intenciones, pero al ver a alguien a la que quiere sufrir un día y otro llega un momento que acaba con las fuerzas de cualquiera, no solamente de la persona que lo está pasando mal. Claro, ese es el asunto de los crónicos degenerativos porque cuando uno tiene una gripe o tiene un proceso que sabemos que es... Más o menos corto en el tiempo pues bueno, caen carros y carretas y no lo pasa como lo tenga que pasar. Pero cuando estamos hablando de procesos crónicos más o menos degenerativos que tienen sus picos o subidas o bajadas, entonces ahí sí que se aplica lo de la carrera de fondo no de velocidad. Entonces ahí hay que tomar más medidas de fondo y eso es lo importante a valorar, yo creo. Para estas personas y para sus familias que lo están pasando mal, tienen un diagnóstico complicado, tienen una previsión de estar bastante tiempo bueno, por lo menos pasándolo mal. ¿Y qué les podemos aportar? Ellos normalmente tienen un tratamiento médico, tienen un seguimiento a nivel médico, tienen todas las pruebas que sean necesarias, un tratamiento farmacológico, la familia les quiere y les quiere ayudar pero a lo mejor no saben cómo. ¿Qué componente aporta esta red? ¿Qué idea nueva traéis? Para mí lo más importante es el compartir. ¿Compartir por qué? Porque en este tipo de trabajos hay personas de todo tipo, hay personas que son las que padecen un tipo de dolencia o de enfermedad y hay voluntarios, hay terapeutas, hay personas que pueden colaborar simplemente estando, hay otras personas que pueden colaborar a nivel de terapeuta enseñando cómo uno puede tener una respiración, cómo uno puede tener un descanso, cómo uno se puede organizar las comidas, cómo uno puede compaginar su dolencia con una vida emocional sana, con el atender a la familia, el atender al trabajo, el preocuparte por ti, porque muchas veces uno se preocupa siempre por los demás y se deja a uno en última instancia y en estos casos es cuando uno tiene que pensar en uno, no olvidarse del que tiene al lado, tiene que pensar en uno, entonces eso requiere de unas herramientas porque tú tienes un dolor en un momento concreto y tienes que tener una herramienta para poder aliviarte, una respiración, unos ejercicios, entonces hay profesionales que te puedan enseñar, por ejemplo, a hacer una relajación, a cerrar los ojos, estés en el metro, estés en el trabajo, estés en una conversación, que tú puedas gestionarte eso, hay otras personas que te pueden ayudar porque esas personas tienen la misma patología que tú o una patología parecida y contando tu caso o contando el otro caso te ves reflejado, ves como la otra persona ha superado una situación o un momento de la vida por el que tú estás pasando y al hacerte despejo y ver que, pues bueno, que no soy solo, que hay más personas, vas aprendiendo, vas compartiendo. Desde luego es una idea fantástica. También queríamos saber qué pensaban otras opiniones acerca de la red social, ¿verdad, Zeñaki? Pues sí, hemos salido a la calle como en otras ocasiones a recoger cuáles son las opiniones de nuestros telespectadores sobre la red de soporte y ayuda. Me parece muy bien, sí, sí. Si es una cosa para ayudar a los demás para que tengan una salud buena, pues me parece muy bien. Está muy bien, está muy bien. Porque puede hacer algo sin perjuicio para él, pues me parece correcto. Todo lo que se puede hacer sin perjuicio para uno en beneficio a los demás es bueno. Magnífico, muy bien, a mí muy bien, muy bien, me parece. Todo lo que sea ayudar al prójimo me parece muy bien. Hombre, pues según está ahora mismo la sociedad es una cosa que está bastante bien, ¿no? Porque quizás todos pasamos un poco de los temas, lo vemos, nos sienta mal y tal, pero tampoco hacemos gran cosa como para hacerlo. Entonces, cuando hay gente que se dedica a esto sin ningún tipo de lucro ni nada, te choca un poco, ¿no? Pero en realidad es una cosa beneficiosa para todos y nos tendría que enseñar un poquito a todo el mundo un poquito a pensar por lo menos unos segundos sobre esos temas. Bueno, me parece bien porque vamos, hay mucha gente y ahora con la crisis que hay gente que no tiene cómo solventarse el dinero para un médico o exactamente las medicinas y si estas personas le pueden ayudar físicamente, curándolo, ayudándole hasta psicológicamente, pues vamos, me parece bien, claro. También es el caso de que hay mucha gente con tiempo libre y me parece muy bien que de lo primero a lo que le dé prioridad sea ayudar a otras personas. Parece que hay unanimidad, todo el mundo piensa que es una iniciativa muy adecuada, que todo el mundo se puede beneficiar de ella. Me ha gustado o me ha llamado más bien la atención lo que decía uno de los entrevistados, decía, choca un poco que se dediquen de un modo altruista a ayudar a los demás. ¿Qué te parece? ¿Son voluntarios todos los que participan? ¿Hay algún tipo de contraprestación? ¿Cómo funciona? la gente que participa son gente voluntaria, pero es gente que de algún modo se implica o bien por conocimiento, que tiene un conocimiento y está dispuesto a compartirlo, o bien por experiencia, porque es una experiencia muy enriquecedora también el poder compartirlo, porque cuando tú te planteas en colaborar en proyectos de este tipo realmente aprendes mucho, porque la persona que se sienta allí a la que tú teóricamente se supone que pretendes ayudar es quien más te ayuda a ti, porque te enseñan con su fuerza, con las situaciones que la vida le plantea todos los días realmente es un feedback. Hay muchas veces los que se supone que llevan el grupo o por lo menos yo me considero que recibo mucho. Entonces, por lo que nos cuentas hay dos tipos de personas, principalmente por un lado profesional desde la salud, gente que tiene conocimiento y que los pone en servicio del que está sufriendo y por el otro lado también enfermos o personas que han tenido experiencias similares a la que tiene la persona a la que se quiere ayudar. Esos serían los dos grupos. Si alguien de los que nos está viendo quisiese colaborar con esta red se puede dirigir a nosotros o directamente a tu página web y nos ponemos en contacto. Sí, 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 claro. Está abierto a cualquier tipo de persona cada uno en función de lo que pueda aportar. Correcto. Fantástico. Realmente es de lo que estamos intentando hacer todos, poner un poco de entusiasmo y un poco de conocimiento porque cada vez que alguien vive más sano solemos decir eso siempre, todos nos beneficiamos y eso realmente es así. No solamente la persona que sufre sino su entorno y al final toda la comunidad se beneficia. Cierto, sí. Y sobre todo algo que comentaban antes que es el hecho de implicarnos un poquito con nuestro entorno porque en muchas ocasiones todos hemos pasado por alguna situación familiar o de amigos que han pasado por estos temas pero luego muchas veces no das el paso siguiente adelante de implicarte de decir lo que he aprendido es algo que puede ayudar a los demás y que tengo que hacer para poder aportar lo que he vivido a otras personas. Eso yo creo que es una pena también porque en el fondo tenemos muchas cosas en común todos todos somos seres humanos tenemos miedos parecidos tenemos sufrimientos parecidos y alguien que ha ido por ese camino antes que yo me puede enseñar mucho una idea realmente buena y en cuanto a lo que recibes de los demás eso es algo que me ha gustado mucho tú te pones con el propósito de ayudar a la persona que tienes delante pero nos dices que recibes muchas veces más de lo que das ¿qué es eso que recibes? Sí, siempre porque en todo hay una retroalimentación tú no se pretendes primero las personas se expresan y cuando se expresan y hablan de sus vivencias pues te están enseñando mucho porque la persona que tiene un padecimiento crónico al final hay un sabio dentro de cada uno hay muchas actitudes que puedes tomar o que puedes aprender a mí hay dos actitudes que me gusta siempre yo soy siempre observadora de esto que ante todo en la vida y sobre todo cuando te toca una circunstancia de este tipo puedes adoptar la postura de la víctima o la postura del aprendiz la postura de la víctima es aquella persona en la que está siempre echando balones fuera y buscando a ver por qué le pasan las cosas y la postura del aprendiz es la postura de que bueno aquí estoy por la circunstancia ¿qué puedo sacar? ¿yo qué puedo aprender? ¿o qué puedo...? y la mayoría de las personas que se comprometen en un grupo principalmente las personas afectadas son personas de este tipo que a todo el mundo tenemos nuestros momentos víctimas porque es lógico pero son personas que están dispuestas a aprender y en ese aprendizaje tú intentas aconsejar o estar ahí o guiar un poco pero ese aprendizaje quizás quien vas a aprender eres tú porque tú puedes aportar una técnica tú puedes aportar una ayuda porque siempre ves mejor la paja en el ajo ajeno ves lo que le pasa a la persona y le puedes echar una mano porque siempre es más fácil verlo de fuera pero realmente el aprendizaje para mí está en ver cómo esa persona es capaz de reconocer a pesar de todos los pesares su problema físico el problema emocional o familiar o psicológico al que se tiene que enfrentar día a día y cómo pase lo que pase va dando pasitos va dando pasitos y eso a mí por lo menos como ser humana como persona me enriquece mucho ¿Pensáis que en la enfermedad haces un aprendizaje? Sí para mí sin duda Yo creo que sí sin duda un poco duro ¿verdad? Es un poco duro para mí una enfermedad sería como una obra de teatro en el que hay un protagonista que en este caso sería la persona que tiene bueno que padece la enfermedad o la situación y luego los demás todos los actores secundarios todas las personas que están entre cámaras y el guionista todos esos son personas de la vida normal son personas que su entorno laboral su pareja sus amigos pero al final todo el mundo rodea al actor principal pero también es parte de la de la obra pues es una idea es una idea muy interesante yo creo que también sirve de punto de apoyo cuando lo estamos pasando mal pensar que es que es un periodo del que vamos a obtener algo yo realmente estoy de acuerdo con vosotros pienso que es así y tenemos más testimonios ¿verdad Cineki? Sí efectivamente hemos hablado antes de las herramientas que pueden ayudar a los pacientes y bueno pues hemos salido a la calle a preguntar a los a los telespectadores sobre qué terapias creen que pueden ser las que pueden ayudar más a este tipo de enfermos Hombre es muy complicado porque en realidad la sociedad ahora mismo no tienes tiempo para nada y quizás con donativos pues no se soluciona el tema quizás pues más ayudas estatales y que gente pues que indudablemente que le tiene que gustar porque si no no te gusta no haces no haces nada Pues nada pues me parece muy bien pues ayudarle en todo lo posible y que y que la gente se abra pues más a estas personas para ayudarle todos los posibles y que tengan una vida mejor muy puro muy puro muy dado a las demás a las demás personas porque vamos para poder ayudar a una persona que o puede que esté ya muy mal y ya esté casi muriendo pues hay que tener un poco de psicología y pienso que sí que estas personas deben tener eso un poco de psicología de ser un poco psicólogo psiquiatra entender la cabeza de esa persona lo que está pensando y lo que por lo menos quiere quiere que le ayudes quiere que le brindes un poco de cariño o una cosa de esas eso no lo sé yo las ayudas que hagan y eso no lo sé sé que lo hay y que existe y que van mucho a ayudar a la gente a sus casas en todo eso pero no sé cómo lo harán y si bien o mal o medianamente me imagino que lo principal es la empatía y el saber ponerse en el lugar del otro entonces tener motivación para ayudar y es simplemente eso hombre sobre todo con cariño digo yo y psicológicamente pues claro ellos estarán mucho más entendidos en la materia para poder ayudarles a esas personas empatía cariño atención psicológica parece que todos tenemos claro que cuando hay una enfermedad durante un tiempo nos acaba afectando a nivel anímico ¿con qué herramientas trabajáis más Ana? bueno se trabaja en lo que es terapia en lo que es la terapia de grupo porque cuando uno está con una persona individual está con un caso concreto con una excepción concreta con una patología concreta entonces eso es ya una cuestión como más privada pero cuando se trabaja a nivel grupal se trabajan herramientas comunes hacia todos entonces siempre hay un proceso en un momento u otro de dolor entonces hay herramientas para el dolor ¿qué herramientas se pueden utilizar para el dolor? se utiliza mucho sobre todo el Tai Chi los ejercicios de Tai Chi son unos ejercicios bueno el Tai Chi es una herramienta de la tradición china entonces son unos ejercicios que son muy fáciles de hacer puedes tener muchas restricciones de movilidad por la patología o la circunstancia personal que estés viviendo en ese momento pero son ejercicios suaves que los puede hacer todo el mundo que implican un desbloqueo energético importante y que te hacen centrarte la respiración la relajación que induce el movimiento te hacen como centrarte como equilibrarte y este tipo de ejercicios lo que para mí tiene mucho que ver aparte de la regulación energética es en el control del dolor y de las emociones entonces te permite estar en un estado como mucho más plano donde poder controlar más el dolor donde poder incluso desaparecer yo he visto personas que vienen con dolores importantes pues que simplemente la práctica de 10-15 minutos de un ejercicio sencillo de Tai Chi allí dentro del grupo pues hay personas que su dolor mejora incluso que desaparece el hecho de estar en grupo supongo que también ayuda mucho el hecho de poder compartir con otras personas que tienen dolor porque al final el dolor aparte de ser una señal de alarma es probablemente lo que más nos fastidia lo que más nos molesta muchas veces tenemos patologías que si no nos duelen podemos lidiar con ellas pero el dolor es realmente lo que nos afecta lo que emocionalmente más nos puede estresar ¿no piensas ni aquí? Sí, seguramente es una de las cosas que más te llegan a afectar y sobre todo a largo plazo te pueden llegar a minar completamente tu estado anímico sobre todo y es algo que acabas transmitiendo también a los demás de tu entorno Yo el Tai Chi bueno, lo he practicado durante años me gusta bastante y lo que veo que aporta desde mi punto de vista a ver qué piensas tú Ana el hecho de repetir una secuencia lo que hace es que tengas la mente ocupada o sea, no es como caminar o correr por ejemplo que está fantástico pero tú estás haciendo eso y estás con tus patrones de pensamiento que mal estoy o que bien estoy o lo que sea pero en este caso como hay un mínimo de coordinación por un lado tienes que tener la atención ahí y por el otro lado esos movimientos suaves que a nivel articular tienen un beneficio van por ahí los tiros sí, sí, sí y luego ya ahí le puedes meter la imaginería que quieras porque como al final estás trabajando con energía si tú bueno, pues por ejemplo cuando inspiras puedes imaginarte que hay yo que sé pues que te entra el oxígeno que ese oxígeno te limpia puedes imaginarte una zona concreta o puedes pensar que aquello te limpia te regenera y cuando expiras es aquello que vas eliminando aquello que ya no te sirve entonces además de hacer el ejercicio si tú mantienes la mente con el pensamiento estás reforzando mucho el proceso primero lo refuerzas y segundo no te permite tenerlo en otra parte divagar muy interesante también sobre el tema del pensamiento verdad muchas veces hemos leído hemos leído artículos desde el efecto placebo hasta los efectos positivos de la imaginación hemos visto cientos de artículos yo estaba recordando por ejemplo ahora mismo un artículo que leí sobre pacientes de cáncer que era muy curioso que los pacientes de cáncer que dedicaban un tiempo al día a estar pensando que están luchando contra la enfermedad a materializar la enfermedad como si fuera un bicho malo y que se dedicaban a luchar contra ellos pues tenían unos resultados bastante positivos a largo plazo me acuerdo que hace años hablábamos de este estudio cuando lo comentaste que era con niños y tenían que imaginar que llegaban ahí los soldados buenos efectivamente que bien pues en el fondo estamos utilizando para el control del dolor factores mentales y luego también trabajo físico y eso sería algo que en general a todo el mundo le podría le puede ayudar a todo el mundo incluso a nosotros a las personas que teóricamente estamos sanas para mí sería siempre aconsejable porque hay que llegar a una situación de enfermedad para para reaccionar las técnicas o podemos como se suele decir escarmentar en el total totalmente entonces podemos al que le sirve porque está en condiciones de utilizar esas herramientas bien pero a las otras personas a las personas que somos o que se presupone que estamos sanas es una herramienta que te está previniendo también a tener esas patologías entonces el que está en esa situación se puede aprovechar de ellas pero el que no está en esa situación también es bueno que las conozca y que las aprenda porque te están previniendo de una situación futura te están sanando es una medicina preventiva yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que hemos hablado antes con los beneficios o con el aspecto de aprendizaje de la enfermedad realmente muchas veces no reaccionamos hasta que no estamos entre la espada y la pared pero el hecho de verlo cerca sí que nos puede animar nos puede estimular a decir mira no me tiene por qué pasar esto a mí puedo prevenir antes me puedo mover antes y una vez más volvemos a tocar los conceptos que hablamos desde la fundación y que también habla Ana de toda la relación entre el cuerpo la mente las relaciones etcétera que al final es un todo la salud que engloba todas estas cosas perfecto deciros también que tenemos una formación que vamos a comenzar ahora de aprendizaje y formación en la página web que es una formación en hábitos saludables especialista en educación y gestión en hábitos saludables en la que se habla de todo esto por ejemplo hay un módulo dedicado exclusivamente al ejercicio terapéutico en el que se hablan de distintos tipos de actividad física muy orientadas a la prevención muy interesante también hablábamos de todo lo que es el sueño como un factor fundamental la calidad del sueño sí yo particularmente como terapeuta considero que es importante sea cual sea el proceso mantener los biorritmos entonces las horas de sueño mantener las comidas además son indicadores que te van mostrando en qué estado estás entonces mantener el patrón de sueño es fundamental porque el organismo repara tú te levantas por la mañana después de un sueño más o menos reparador de un sueño profundo te levantas con la sensación de que has descansado y con la sensación de que te predispones a enfrentar el nuevo día pues con un buen ánimo pero si una situación se mantiene durante un tiempo en el que no estás durmiendo o el sueño que tienes no es reparador o que te despiertas varias veces en la noche aquello te va minando mucho porque te va restando fuerzas entonces aparte de llevarlo biológicamente y físicamente es importante tener ese patrón del sueño para que eso es un indicador que nos está diciendo qué es lo que pasa cómo está tu sistema nervioso si tu simpático y tu parasimpático están bien si los ritmos interiores de tu cuerpo están funcionando bien entonces eso sí que es una señal de alarma importante y ahí sí que hay que tener en cuenta que hay que hacer lo que haya que hacer pero es importante que la persona no tenga dolor porque no teniendo dolor uno puede hacer la vida o puede hacer lo que haya que hacer con ánimo y con una buena predisposición y otro factor igual o más importante es el sueño una persona tiene que dormir tiene que descansar tiene que recuperar eso es fundamental y en lo que hablábamos Ana que no es necesario estar enfermo para tomar medidas cada vez hay más personas con problemas de sueño con problemas no solo de insomnio para conciliar el sueño duerme en pocas horas por el motivo que sea muchas veces es por estrés pero por el motivo que sea empiezan a aparecer trastornos del sueño ¿qué podemos hacer? bueno en primer lugar para mí lo más importante de una persona que está sana aparentemente es controlar el estrés porque el estrés es como yo lo siento como si fuese una tortura una gotita que te va cayendo que te va cayendo que te va cayendo pero si no la controlas al final te abre un boquete ese sería el estrés entonces el estrés es una manera como tú te enfrentas a las cosas porque la vida es como es pero depende como tú la tomes o depende de las herramientas con las que tú le hagas frente a las cosas que suceden cada día es como tú la vives entonces hay que tener unas herramientas para el estrés para mí es fundamental porque eso primero te va generando algo funcional como puede ser un trastorno del sueño que para mí particularmente es uno de los síntomas de alarma ante cualquier persona el trastorno del sueño y hay que ver qué está pasando ahí físicamente la medicina tradicional china mediante el reloj biológico de los órganos las personas que manejamos esos conceptos si tú conoces cuál es la franja de horario en la que esa persona tiene el problema del sueño o el insomnio si es un insomnio que yo no cojo el sueño o que me despierto todos los días a tal hora o que a tal hora me ocurre esto pues entonces ahí te puede ir indicando qué es lo que está pasando por dónde va la situación sería como una funcionalidad alterada que si no la corriges a tiempo te puede dar lugar a una patología o sea estamos hablando de que nos está indicando muchas cosas si lo sabemos leer estamos hablando de diagnóstico precoz en el fondo de prevenir antes de que aparezca el problema y aunque es un tema como nos comentas totalmente individual ¿se puede dar algún consejo general? ¿algo práctico sencillo para que las personas que tienen problemas de sueño puedan empezar a hacer? sí para mí lo más importante como a nivel a nivel que todo lo podemos utilizar en casa es hacer una cena ligera meterte a la cama con la digestión bien hecha eso significa perdóname un tiempo desde la cena hasta significa un tiempo habitualmente podemos poner dos horas para mí sería importante cenar a una hora prudente una cena ligera ligera dentro de la edad dentro de poder digerirla bien a esas horas exactamente poder digerir tener esas horas de donde el tiempo haya transcurrido para que tu digestión se haya podido hacer y hacer a la hora de acostarte un pequeño ejercicio de respiración como de centrarte en tu respiración inspirar expirarlo y tener esa pausa esa pausa porque en ese momento mientras tú estás haciendo ese ejercicio de respiración el pensamiento se está centrando en ti y entonces al hacer esto si tú diriges el pensamiento hacia tu respiración hacia si es una respiración torácica si es una respiración abdominal entonces estás centrando tu atención en ti y poco a poco la relajación va llegando y si no a veces te metes en la cama y empiezas a pensar en aquello que tienes que hacer el día siguiente o en aquello que hiciste o dejaste de hacer o en la película que has visto hay otra cosa que es importante y es ¿qué es lo que yo hago antes de irme a la cama? si yo estoy viendo una película de terror antes de irme a la cama pues imagínate cómo voy a ir a la cama entonces hay que romper un poco con el día hay que romper un poco con el día generar como un espacio así sea en 5 minutos o una hora pero hay que generar un espacio antes de irte a acostar para que el irte a acostar debe ser yo me acuesto y me voy a dormir perfecto y hemos hablado del dolor hemos hablado del sueño a nivel emocional bueno a nivel emocional hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel emocional como hemos dicho antes la vida es la vida y yo veo la vida desde desde mis experiencias entonces las emociones que cada uno vive están basadas en sus experiencias en sus aprendizajes en su educación entonces eso es muy particular las emociones de cada uno uno ante la misma circunstancia yo actúo de una forma tú actúas de otra otro actúo de otra y lo viviremos de diferente forma entonces lo que se trataría sería de generar pautas comunes entonces tener un sano ambiente emocional es importante poder expresar punto número uno poder expresar o sea yo estoy sintiendo lo que sea pero es lo que siento ¿es correcto o incorrecto? no simplemente es y como es yo lo tengo que expresar entonces si yo lo expreso en un lugar o en la familia o en un grupo pues puedo tener un biofeedback puedo tener una conversación aquello que para mí es un mundo si yo lo expreso simplemente por la idea de expresarlo pierde fuerza y si la persona que tengo enfrente con la que estoy manteniendo un diálogo me puede ayudar o me puede quizás solamente sea escuchar pero también puede interaccionar conmigo y podemos como aquello que aquella montaña que es tan grande puede empezar a tener a tener menos importancia primero poderlo poderlo expresar ¿qué más podemos hacer? bueno pues depende de la patología si es necesario acudir a un profesional se puede acudir a un profesional pero siempre aquí para mí ante cualquier emoción hay que hay que posicionarse y es importante reconocer dentro de uno si está actuando de víctima o si está actuando de aprendiz o sea qué parte de mí es la que en este momento me está preocupando si me preocupa o si esa emoción va dirigida a que yo siento que soy atacada a ver que es al final no me ataca nadie es como yo estoy viviendo eso eso para mí sería importante porque ante las cosas que pasan uno tiene que que poderles dar que poderlas llevar que poderles dar salida y entonces cuando uno se enquista emocionalmente es porque hay una circunstancia que se me está haciendo un mundo muy interesante muy interesante la actitud frente a lo que nos ocurre y también muy interesante la idea de expresar las emociones sí es muy interesante porque yo creo que en muchas ocasiones uno tiende a callarse las cosas por el simple hecho de no estar preocupando a tu pareja a tu familia a tus amigos te vas callando las cosas y se te va formando una pelota que después puede explotar por cualquier sitio sí estamos hablando todo el rato de patologías crónicas pero hemos querido preguntar ¿verdad? sí parece que todo el mundo está de acuerdo en que la red de soporte y ayuda es una herramienta muy interesante pero hemos querido preguntar a nuestros espectadores si creen que debería extenderse a todo tipo de enfermos hombre indudablemente es que hay mucho y mucha gente que lo necesita que no está recibiendo ningún tipo de ayuda por parte de la comunidad o del estado y más ahora con el tiempo de crisis entonces pienso que se tendría que ampliar bastante bastante más a otros campos indudablemente entre más mejor entre más gente ayude el mejor que le abran el abanico a todo el mundo porque tengan una enfermedad y si le pueden ayudar pues mejor la verdad es que desconozco la asociación y desconozco los trabajadores entonces no sé a cuántos pueden dedicarle a cuántos recursos pueden dedicar a cada cosa entonces no sabría muy bien responderte realmente hombre si hay medios y posibilidades me parecería muy bien pero eso claro eso ya depende de los medios económicos que tenga para todo este abanico de cosas pienso que sí que se debería de abrir el abanico si están ya dispuestos aunque claro debería de haber más más ayuda sí yo pienso que también hay mucha falta en las personas estas que tienen enfermedades raras porque acaso no tienen médicos especiales para estas personas yo tengo un caso especialmente de una amiga y entonces es muy difícil conseguir una persona que sepa exactamente del tema entonces yo pienso que tendría que abrirse un poco más a más otra clase de enfermos no solamente los crónicos parece que realmente el paciente que más sufre es el que tiene un problema o una dolencia y que es crónica que no ve el final que no sabe cuánto tiempo va a tener que aguantar pero también parece que estos principios se podían extender pues a cualquier persona incluso esté sana esté enferma tenga síntomas no es así Ana sí cuando uno está metido en un carro está metido en el carro y como está dentro del carro tiene que que buscarse sus herramientas pero para mí sería tan bonito que esto fuese parte de la educación desde un niño que pudiera uno crecer con estos conceptos como uno crece con el concepto del sumar o del restar porque esto esto sería una realmente medicina preventiva porque aprendes a ver la vida de otra manera aprendes a a tomar decisiones de otra manera aprendes a que tomarte menos a pecho las cosas que pasan y realmente pues a disfrutar de la vida que es lo que para mí es el objetivo de estar aquí disfrutar de la vida a pesar de todas aquellas cosas que que nos vayan ocurriendo día a día y sobre todo es importante poner la conciencia o sea si tú pones la conciencia estés donde estés estés en seas niño tengas una enfermedad seas una madre casa seas un médico o seas el ministro del interior si tú pones la conciencia allá donde estás te pones en presente donde estás que es el único momento el único lugar del poder y das de ti lo mejor que se pueda dar en ese momento creo que eso es es importante fantástico ¿qué vamos a decir? pues que el acuerdo son frases que con otras palabras hemos escuchado bastantes veces y con las que estamos totalmente de acuerdo desde luego yo me he quedado con ganas de comentar una cosa sobre las emociones que dices que es importante expresarlas yo creo que es muy importante lo que quería preguntaros es ¿creéis que las emociones son una guía? ¿creéis que realmente el estado emocional que tenemos frente a X es una guía interior que nos ayuda a elegir lo que es mejor para nosotros? ¿o pensáis que las emociones hay que controlarlas combatirlas cambiarlas? ¿cuál es vuestra opinión? hombre yo creo que no puedes combatir nada que eres tú porque sería como como tirarte bombardearte a ti mismo cuando tú sientes algo es parte de ti por tanto eres tú entonces ahí habría que ver qué es lo que está pasando porque muchas veces una emoción implica un miedo oculto o implica una situación externa que no eres capaz de de llevar o de hacerle frente entonces hay muchas aquí hay muchas teorías ¿no? sobre el tema yo soy una apasionada también del tema de Hammer ¿no? que pues porque he podido comprobar en muchas ocasiones todos esos postulados si hay una emoción que mantienes durante tiempo que te pilla así como a contrapelo que encima la vives en soledad ¿no? eso te puede producir una enfermedad o te puede producir una situación muy dura entonces si esa es una de las premisas que hay que cumplir vamos a expresarnos ¿y por qué no? porque tú cuando sientes algo ¿por qué no lo vas a decir? ¿qué miedo hay dentro de ti que te permite no expresar aquello que sientes? ¿estás acertado? ¿estás equivocado? ¿y qué más da? al final no es tu vida ¿qué más da? ¿qué piensas en él? yo creo que es muy interesante el tema de Hammer por ejemplo lo hemos tocado aquí en alguna ocasión y bueno la verdad es que realmente estoy completamente de acuerdo con Ana en que no puedes luchar contra lo que sientes simplemente lo que puedes hacer es tomar conciencia y dar un paso adelante e intentar tomar el control de tu vida perfecto realmente también nos he preguntado esto porque lo mismo he tenido la suerte de trabajar con distintas terapias y con distintas terapeutas con distintos profesionales y enfoques y desde luego ahora mismo la visión que yo tengo es que las emociones somos nosotros puede que sea la parte más auténtica que tenemos que hay que mimarlas y que tenemos que hacernos caso y que cuando experimentamos una emoción que no nos gusta probablemente sirve para ser más conscientes de lo que sí nos gusta y que una vez que tenemos una emoción de gusto hacia algo lo que tenemos que hacer es atrevernos y seguirnos como decía Steve Jobs y como decía todo el mundo tener el coraje suficiente para seguir lo que nos pide nuestro corazón pues estamos casi acabando el programa Ana ¿algún consejo? ¿alguna despedida? ¿algún algo que quieras compartir con nosotros? pues bueno consejos quizás algo que yo me aplico a mí misma o procuro aplicarme todos los días es que cada día cuando despiertas es una oportunidad para aquello que tienes que hacer o aquello que debes hacer que lo puedas hacer es una oportunidad más para para ser feliz si algo si algo tenemos que hacer en esta vida es ya que estamos aquí no sabemos ni cómo ni por qué vamos a disfrutarla vamos a contribuir en nuestro entorno a ser un poco más felices y si siendo nosotros un poco más felices alegramos al que tenemos alrededor pues bueno pues bienvenido sea disfrutar el momento tener la conciencia siempre presente y como tú bien dices el mundo yo creo que es de los soñadores y de los que se atreven a seguir sus sueños entonces estés donde estés ¿por qué no? Fantástico Iñaki muy bien pues yo la verdad que me ha gustado mucho todo el tema que hemos tocado hoy y el tema de la red de soporte y ayuda y me gustaría lanzar un mensaje a toda la gente de que hay que implicarse y que tenemos tenemos casos en nuestro entorno en los que podemos ayudar y que tenemos que dar ese paso hacia adelante para ayudar a la gente pues muchas gracias muchas gracias Ana por estar con nosotros por hablarnos de la red y por mostrarnos un trocito de ti realmente de lo que eres y de lo que piensas pues por mi parte muchísimas gracias para mí es un acompañamiento de la vida un compartir que para mí es la vida no es un trabajo para mí es la vida encantada de compartir con vosotros muchísimas gracias he estado muy a gusto y felicidades y enhorabuena por el programa y por la trayectoria pues muchísimas gracias y a todos vosotros pues deciros que ya sabéis que estamos aquí pues para compartir para acompañarnos nosotros y para aprender cada uno de los demás y sabéis que a través del correo os lo vuelvo a repetir porque es muy importante programas arroba bealia punto tv es muy importante que esto sea interactivo que las dudas que tengáis las opiniones lo que queráis estamos todos para aprender de todos y esperamos vuestras vuestras ideas muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente programa hasta siempre